Existen muchas variedades de maíz, pero ninguna es tan divertida o encierra la alta presión de las palomitas. ¿Cómo lo hace? Todo se debe a la cáscara. Lo que diferencia a las palomitas de maíz de otros tipos de maíz es su cubierta rígida. Es fuerte y hermética. Esta cáscara sellada es la clave del increíble poder de las palomitas de maíz. Debe ser capaz de contener la presión dentro del grano hasta que la temperatura alcance por lo menos 230 grados Celsius. Ahí es cuando el vapor dentro del endospermo gelatiniza el almidón y ejerce presión hacia el pericarpio. Una vez que el grano comienza a pasar los 230 grados, llega a la línea roja. La presión dentro del mismo puede llegar a alcanzar 135 PSI. Tengan en cuenta que la mayoría de los neumáticos resisten unos 90 PSI antes de explotar. Es tanta la presión ejercida por la humedad hacia la cáscara que literalmente el grano de maíz queda invertido y queda a la vista su parte blanca y carnosa que es el almidón. Pero conseguir ese poder significa seleccionar los granos correctos y evitar aquellos que no estallan. Y eso es lo que hacen en Jolly Time Popcorn en la ciudad de Sioux, Iowa. Cada día la compañía recibe 160 millones de granos por cargamento. Hay muchísimo maíz que pasa por aquí cada día. Entonces, ¿qué se necesita para hacer el grano de maíz que explota? La respuesta es una cáscara redonda y gruesa con la cantidad adecuada de humedad en su interior. Explota mejor con un 13.5% de humedad, por lo que nuestra primera tarea es secar el maíz hasta que alcance el nivel de humedad adecuado. Lograr el nivel correcto de humedad es la parte sencilla del trabajo. La humedad determina el peso del grano. Los que están muy secos para explotar son eliminados mediante un dispositivo especializado. La llamamos la máquina de gravedad. Los granos más livianos probablemente perdieron toda su humedad, por lo que no explotarán adecuadamente, así que los eliminamos. La parte difícil es asegurarse que el grano no esté dañado. Pero ¿cómo es posible hacerlo en una línea de producción que contiene más de 750.000 pequeños granos en movimiento por minuto? Es demasiado rápido para que el ojo humano detecte los defectos. Por eso una luz ultravioleta reveladora los examina. Si la luz detecta un grano descolorido en la línea de producción, un disparo de aire lo elimina. Aquellos que sí pasan la inspección se almacenan en bolsas a razón de unos 950 granos por segundo. Por momentos es algo confuso, pero es muy divertido. Es caótico. 91.000 kilos por día, casi 455.000 por semana se trasladan desde los depósitos de Jolly Time a los vasos de palomitas de maíz de todo el mundo. Cada uno de ellos es una pequeña bomba de vapor. Ideal para masticar.